Bueno, hola a todos. Hoy estamos con María Torres, es una saxofonista que estudió en Barcelona, en el liceo, y ahora está estudiando el máster en Michigan con Timothy McAllister. ¿Qué tal María? Sí, María. Es que llevamos casi una hora para grabarla porque había un montón de problemas, perdona. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y encantada de poder hablar contigo. Bueno, vamos a ir empezando desde el principio y es una pregunta que estoy siempre preguntando a todo el mundo cuando empieza la entrevista y creo que contigo, según estuve mirando, tienes algo, yo creo que bonito que contar, que es por qué le hiciste el saxofón. Sí, de hecho lo escogí básicamente porque mi abuelo también toca el saxofón, principalmente toca la guitarra y cuando era joven tocaba el requinto en la banda de su pueblo, bueno, de mi pueblo y de toda mi familia. Y ahora ya por la edad pues ya no puedo tocar el saxofón y de hecho me llamó la atención porque en algunas cenas que hacíamos familiares y en su casa pues se acababan los instrumentos y a mí me gustó mucho el instrumento que sonaba fuerte y que brillaba y les dije a mis padres que me gustaría apuntarme al conservatorio y aprender a tocar el saxofón. Bueno, y así empezó todo. Bueno, y empezaste a estudiar en el profesional y el elemental, creo también cerca de donde vives, ¿no? En Terrassa. Sí. Y luego allí lo que he visto también es que como que hacíais mucha piña, ¿no? Sí. De hecho yo nací aquí en Terrassa y empecé el profesional, bueno, el elemental y profesional en el conservatorio de Terrassa con Narcís Argemi, que fue mi primer profesor. Y también hay otro profesor que es Albert Julia, que lo tuve en el último año de grado profesional, que de hecho hice quinto y sexto el mismo año. Sí. Y que justamente también es el profesor del superior del liceo. Ya. Y la verdad es que en Terrassa organizan muchísimos conciertos. Claro, los pequeños empiezan a hacer cuarteto en profesional y creo que este año han empezado incluso antes. Entonces ya empiezan a aprender la música de cámara, a ensayar, ni que sea una vez por semana. Entonces, tanto en diciembre como en junio hacen conciertos de la aula de saxofón, donde todos los portetos tocan. También tienen ensembles desde primero de básico. Ya, aunque sean cuatro o cinco, ya empiezan a hacer música juntos. Y eso hace que se cree mucha piña y conoces a tus amigos de saxofón, mayores, pequeños. Y es como que cada vez te gusta más. Y luego tuvisteis, hay un que leí yo, viaje de fin de curso a París, o algo así. O no sé si llamarlo fin de curso, pero vamos, que fuisteis a París y fuisteis a la fábrica en Vandoren, ¿no? Y Selmer. Sí, de hecho fue mi último año aquí en Terrassa. Y se organizó en febrero, marzo, un viaje a París, a la fábrica Selmer, a la fábrica Vandoren, y bueno, fuimos básicamente los alumnos de grado profesional, porque éramos los más mayores, con los dos profesores de saxo y algunos padres. Y de hecho, para recordar como fondos para poder hacer el viaje, pues estuvimos haciendo como una serie de conciertos el año anterior, previo al viaje, para poder ir. Y la verdad es que fue una pasada, fue una gran despedida del profesional. Sí, no, o sea, yo cuando lo leí dije, joder, qué guay estaría. Además, eso justo antes de ir al superior, ¿no? Como que ya das el paso grande y vas a ver la fábrica de Vandoren y de Selmer, que tiene que ser alucinante, seguro. Sí, sí, sí. Y bueno, luego fuiste eso, como he dicho, a Barcelona, al liceo. ¿Qué tal fue por allí? ¿Cómo fue el paso? Pues yo, de hecho, no tenía muy claro si dedicarme a la música o no. Y estando aquí en Terrassa, sí, porque me dieron la beca de bojos para la química, que es como, es la Fundación La Pedrera organizada, bueno, diferentes programas para ciencias. Y me gustaba la química y también me gustaba el saxofón y estaba ahí entre medio, pero vi que esto del laboratorio de tantas horas sin contacto humano y luego cada vez me gustaba más el saxofón y dije, venga. Las horas se meten en laboratorio, en el instrumento. Sí, total. Y como Albert Lluvia también estaba en el Conservatorio de Terrassa, pues me ayudó, me planteó todo el proceso del superior y ya empezamos a enfocarlo. Entonces me presenté a las becas de la Fundación Ferres Sarat, ese año para entrar al superior, y me concedieron la beca de dos años y entonces a partir de ahí pues ya hice pruebas en el superior del liceo y entonces entré y ahí empezó todo en el liceo. Bueno, allí también lo he visto en el liceo, como que también hacéis piña y que bueno, teníais clases colectivas y todo eso. Y aparte hay un festival de saxo, creo, en el liceo, y un festival de cámara, que creo que, no sé si lo conociste ayer, lo conociste creo que antes, ¿no? Justo, a Macalister. Un pelín antes, sí. Pues sí, en el liceo de hecho, funcionamiento, bueno, tenemos clases individuales semanalmente y también hacemos una clase colectiva cada semana que le llaman la clase de estudios, entonces cada estudiante se prepara un estudio cada semana, entonces lo interpretas delante de la clase de saxofón, de todos los alumnos, entonces lo comentamos entre todos, que sugieres para la próxima semana, que se puede mejorar, que ha estado bien, y es una manera de también ponerte presión y es como un pequeño concierto cada semana y es un estudio que has montado en una semana. Y la verdad es que eso está muy bien. También tenemos Ensemble, bueno, que teníamos, también una hora semanalmente y algunas semanas, ahora es un poco difícil, pero Xavi Larson es el director de Ensemble, entonces viene una semana entera y hacemos un stage de Ensemble intenso, mañana y tarde, porque como él ahora está actualmente en Colonia, pues viene algunas semanas y hacíamos Ensemble. Y luego, ¿qué más? El Festival de Saxofón lo organiza Albert cada dos años con Yamaha, entonces invita a tres, cuatro artistas de la marca Yamaha y se hacen conciertos, se hacen masterclass también y bueno, ha sido también como una manera de conocer artistas de otros países y ver nuevas opiniones, maneras de hacer diferentes que te hablen la mente para para en un futuro también, te los planteas como futuros profesores de máster o incluso para el superior, es muy interesante. Vale. Y bueno, como hemos dicho, en el Festival Este Cámara ya conocías a Michael Lister, que lo conociste en el curso de verano de Suiza, ¿no? Sí, en Arosa. Sí, y ¿desde ese momento ya sabías que ibas a querer estudiar con él o no tanto? Buena pregunta. La verdad, la primera vez que lo conocí quedé fascinada por su sonido y por su manera de hacer las clases y eso creo que fue en el verano de primera superior, que fuimos con dos compañeras del aula del liceo, fuimos al curso de Suiza a conocer a los profesores y a recibir máster clases y yo nunca la había escuchado antes y quedé fascinada. Y a partir de ahí, pues dije, ostras, pues puede ser una buena opción, pero me quedaba como muy lejos aún el máster y ya lo tenía en mente. Y luego, precisamente, al año siguiente, fue profesor invitado en el conservatorio del liceo porque tienen un ciclo de máster clases que se llama Liceo Cambra, donde viene un profesor de cada instrumento a dar máster clases dos, tres días y también dar un concierto. Y, curiosamente, los dos años siguientes de este curso que hice vino Timothy McAllister con también Lice Eames, que es la pianista del estudio de saxo de allí de Michigan. Entonces volví a hacer clases con él y estuvimos como en contacto y vi que me gustaba mucho. Y entonces, para acabar de cerrar, si me presentaba o no, en el verano de tercero superior, justo al año anterior de hacer pruebas, volví al curso de Arocha, que fue una pasada. La verdad, tenemos un recuerdo e hicimos una pinga increíble. O sea, si alguien me está escuchando, planteároslo porque es una pasada. Además del entorno, las montañas, gente de toda Europa y con un nivel increíble. La verdad es que nos pasamos súper bien. Y entonces ahí hablé con él y le pregunté si tenía opciones porque, claro, tenía que ir a Estados Unidos a hacer las pruebas presenciales y para mí suponía un gasto económico bastante grande. Entonces le pregunté, sinceramente, si ves que tengo opciones y que vale la pena que venga a hacer pruebas, yo vengo, hago un esfuerzo y se intenta, al menos. Ya. Y, bueno, eso que sí, que yo las fotos que he visto del curso de verano es que, vamos, dan ganas de ir solo para ver las montañas y todo eso, porque la verdad que se ve muy bonito. Es como una película, es increíble. El viaje de tren de Zurica Arosa, cada vez que, como lo he hecho dos veces y coincides con gente del curso, todos estamos alucinados mirando por la ventana porque hay lagos, montañas. Bueno, es increíble. Y entonces, vamos, que ya has contado por qué le elegiste y por qué te decidiste con él, ¿no? Entonces, también creo que hiciste pruebas para estudiar en la yoga, ¿no? Sí. Con Kernetze. Mi pregunta es por qué, no sé, bueno, la verdad no sé si hiciste alguna por Europa, por ejemplo. No. Entonces, claro, ¿por qué te fuiste directa a Estados Unidos? Porque no es lo corriente, ¿no? Y me acabo, por aquí. Sí, sí. Mi profesor, Albert Lluvia, primero estudió con Formaux en París y luego hizo el Artist Diploma con Rousseau en Indiana. Y estuvo allí dos años. Y él siempre me ha hablado que en Estados Unidos, la verdad, la educación está muy bien, tiene mucha habilidad de asignaturas y es otro estilo. Y siempre como me lo había ido explicando, y yo me lo tenía a la cabeza. Sabía que era como un... Es muy difícil, te arriesgas a irte mucho más lejos que en Europa. Estamos a dos horas volando y vuelves a casa, tienes un mal día y al fin de semana puedes venir a casa y vuelves. Entonces, era como un riesgo. Pero me llamaba la atención, y tanto Timothy McAllister como Kenneth Sheep, porque también Kenneth Sheep ha estado invitado casi todos los años, creo, del Liceo Saxe Festival aquí en el Liceo. Entonces, hace muchos años que lo conocía y entonces también ha visto mi evolución. Y era como una manera de que conocían cómo yo he podido mejorar también, supongo. Sí, sí. Y me lancé a hacer pruebas. Y la cosa de Estados Unidos es que las pruebas son mucho antes que en Europa, la verdad. Entonces, yo ya tenía los resultados de las universidades de Estados Unidos antes de hacer la aplicación en Europa. Entonces... ¿Cuándo? ¿Cuándo sería entonces? Yo supe dónde había entrado a principios de abril. Ah. Ya tenía. Porque hice las audiciones presenciales. Eran en febrero, mitad de febrero. De febrero, que dos antes de que se agarra. Claro, te iba a decir. Es que era... Es que yo, si me has dicho presenciales, luego yo estaba pensando, digo... Pues los cálculos están ahí, ahí. Me fue de un pedo. Y, de hecho, todos los papeles, currículum, examen de inglés, se tienen que entregar antes del 1 de diciembre en Estados Unidos. Entonces, si nadie se plantea ir a Estados Unidos a hacer máster, realmente cuando empieza cuarto superior, tienes que empezar a buscar. Y, al menos, si lo quieres intentar, enviarlos todo el papeleo antes del 1 de diciembre. Y hay también vídeos. Sí, que te pilla un poco la moto, ¿no? Si no. Sí, exacto. No puedes ir a estudiar a Estados Unidos en diciembre porque es súper justo. Y, de hecho, tenía planteado hacer pruebas con Lars Lekusch en Zurich. Y, claro, yo había hecho las pruebas en Estados Unidos y estaba esperando de si me iban a dar becas, si iba a entrar. Entonces, yo le informé de que estaba esperando los resultados y que no sabía si podría hacer pruebas en Zurich porque aún no tenía los resultados. Y, en el momento en que me dijeron que había entrado en Estados Unidos, pues le informé a Lars Lekusch que no haría pruebas. Pero era mi tercera opción aquí, en Europa. Y, ¿cómo has estudiado allí en Michigan? O sea, ¿qué ventajas crees que tienes? Para mí ha sido un gran cambio a nivel de conservatorio-universidad, sobre todo. Ha sido como un cambio de perspectiva muy grande porque aquí, por ejemplo, en España o al menos en el liceo, mis compañeros eran solo de música. Realmente todos estudiamos interpretación o composición y allí en Michigan es que la universidad tiene 50.000 alumnos. Entonces, partiendo de ahí, en el mismo edificio está música, teatro y danza. Y también hay ingenieros de sonido, hay estudios de grabación. Es como otro mundo, los edificios son muy grandes, las asignaturas... Es una universidad, como si fuera la Universidad de Barcelona. Lo que pasa es que como somos músicos, como que no estamos acostumbrados a este planteamiento. Y eso ha sido un gran cambio, la verdad. Ya digamos que es como, como que así se ven las películas, ¿no? En un terreno gigantesco, con edificios gigantescos. Y aquí eso, vamos. Aquí, hombre, las universidades existen y hay más grandes y más pequeñas, pero no está la música centro. Eso es seguro. No, no es una facultad. Cargado. Y allí, es que tiene que ser, claro, os he dicho 50.000. O yo he dicho, es que digo, igual he escuchado yo 50.000 y eran 5.000, que aún así, pero es que 50.000. Vamos, que... No sé si ahora, con el coronavirus, hay tantos estudiantes, porque supongo que muchos están haciendo desde casa o online. Ya, sí, porque tú estás allí, ¿no? Acabas de volver. Sí, yo puedo hacer presencial, de momento. Ya. Y, bueno, luego iremos a ese tema. ¿Cómo es el tema de convalidar y, no sé si has visto ya, el tema de homologar el título de allí y que te sirva fuera de allí? Porque imagino que dentro de esa vida o cómo es. Porque hacer una universidad es como si fuese, pues no sé, aquí un título de grado, que al final causa el equivalente a un superior o es un máster. Sí, eso, la verdad es que hablando con mi profesor, con Timothy McAllister, me decía que hay muchos estudiantes de Europa que quieren estudiar allí en Estados Unidos o con él o en otras universidades y tienen problemas a la hora de convalidar el superior. Porque hay algunas universidades que no te aceptan el título que aquí tenemos en España como bachelor, como carrera. Y yo, de hecho, antes de hacer pruebas, envié un correo preguntando, ¿mi título lo aceptáis como bachelor? Porque es que si no ya no puedes entrar, porque representa que como si no tuvieras el bachelor, aunque lo hayas hecho aquí en España. Y sí, 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 me lo aceptaron y la verdad es que fue una suerte porque, de hecho, no era consciente de que quizás no me aceptarían mi título. Sabía que algunas personas habían tenido el problema, pero ni me lo planteaba. Y sí, de hecho, me dijo que ha habido personas que no han podido ir a estudiar con él por el tema de los títulos. Ahora, los títulos que yo me saqué allí, si aquí cuentan, no lo he buscado. Lo que pasa es que el hecho de ser en una universidad supongo que equivaldrán a un máster de universidad. Y ya sea doctorado o máster. El artist diploma creo que aquí no tiene validez porque no tenemos equivalente en España. No sé si es un post... Es que no es postdoctorado, es... No sé, creo que no existe. No he escuchado ningún... No sé, no sé. Es que, claro, es que ese tema todo es como muy complicado, ¿no? Porque es lo que dices tú. Los estudios, todo el mundo que estudia, pues al fin y al cabo... Sobre todo yo, a mí, por ejemplo, en la música muchas veces me da igual el título que me den. Lo que me interesa es aprender y progresar. Entonces, el problema es que luego para algunos trabajos, por ejemplo, o algunas pruebas, necesites certificarlo. Y lo que allí se llama de una manera, aquí se llama de otra. Y eso, al fin y al cabo, lo que hace es entorpecer un poco todas las cosas. Y aunque tú luego te muestres que tienes ese nivel, si no tienes ese papel, da igual. Sí, es como que necesitas un papel que acredite lo que has hecho. Sí, sí. Y a veces no tiene mucho sentido, pero es lo que tenemos ahora. Y supongo que nos tenemos que adaptar. Ya. A ver, eso te voy a decir ahora. Hablando de adaptar, no sé si viste la entrevista que hice con Alicia, que está estudiando en Boston. Y con ella, bueno, estuvimos hablando un poco de cómo es, y sé, pues a otra cultura, como es allí en Estados Unidos, en América. Que a ella al principio le chocó un poco, pues como que cada uno iba a su rollo. Y yo no sé, pero imagino que una universidad de 50.000, puedes tener muchos amigos, pero también pueden ir todos por su lado. Sí, la verdad es que, y además sumando el coronavirus, que las clases teóricas, que es donde puedes conocer gente de otras ramas, o de danza, de marketing incluso, pues es todo a través de una pantalla, ¿no? Y es un poco difícil porque el tiempo ese antes de entrar a clase y el tiempo de salir de clase, que intercambias cuatro palabras, ahora por Zoom es muy difícil. El profesor que teníamos de una asignatura nos decía, yo os dejo la reunión de clase abierta 15 minutos antes de clase, y os conectáis y podéis hablar entre vosotros. Pero es muy difícil, una clase de 20 personas, todos muteados. No es lo mismo. Por lo tanto, que lo intentemos y se hace de buena fe, y es lo que tenemos que hacer para poder continuar dando clases presenciales al final. Pero sí que el hecho de conocer gente ahora es un poco más difícil. Pero luego al final, yo me he relacionado más que nada con la clase de saxofón, porque como tenemos también clases colectivas semanales, algunas han sido presenciales y otras online. Algunas online han sido entrevistas a Borkham, a Matthew Levy, el tenor del cuarteto de Mark Bister. Y luego otras clases colectivas han sido presenciales y hemos podido tocar delante de nuestros compañeros. Y de hecho tiene una función, es parecido a lo que hacía aquí en el liceo, que es que nosotros tocamos, tenemos unos 20 minutos, tocamos una obra, mientras Mark Bister nos da como una especie de masterclass y nuestros compañeros están en el público y van apuntando comentarios. Y luego al final de tu interpretación te dan el papel o te lo envían por correo con comentarios para mejorar o que les ha gustado. Y es una manera de tener un poco de feedback entre estudiantes, aunque ahora sea un poco difícil con todo el tema de las chacarillas y distancias y grupos burbuja. Porque estás dando las que son teóricas, así por videollamada, y imagino que todo lo de SACS y tal, en presencial, pero vamos, imagino que eso, aquí por ejemplo tenemos Mamparas y con la distancia y todo, allí no sé, como haréis, pero imagino que sea algo parecido. Allí con Mark Bister tenemos una clase presencial la primera semana y la siguiente online, porque Mark Bister tiene 24 alumnos y entonces supongo que también para disminuir riesgos, porque claro, 24 horas a la semana, es más, los cuartetos, pues son unas cuantas horas a la semana. Sí, 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 sí. Instrumentos, bueno, puede pasar de todo. Entonces, es eso, hacemos una presencial y una online, y luego los cuartetos siempre los hacemos presenciales, y allí no tenemos Mamparas, él siempre va con mascarilla y con máscara de plástico, pero las aulas son grandes, entonces tenemos distancias, son bastante grandes, y tenemos que dejar respirar el aula 20 minutos, entre clase y clase, para que ventile y todo eso. Sí, a ver, también te digo que las Mamparas no se entienden nada, porque al final como tú choplas y sale todo por ahí, ¿sabes qué? Es que, no se sabe, mientras respire el aula y se renueve el aire supongo que... Sí, hombre, es de mentira, sí. Bueno, vamos... Bueno, si me queda una pregunta aquí, ya se me ocurrirá. Vamos a... Es que se me ha olvidado ahora justo y para no estar aquí parado. Vamos a hablar ahora de otro tema, y luego ya volveremos un poco al tema actual, ¿vale? Que lo dejamos aquí un poco en pausa. Tú has hecho un montón de concursos, porque me he estado mirando, y ya has hecho un montón, y ya has ganado también unos pocos. O sea, es verdad. No sé si... El primero que hiciste creo que fue en Italia, en Filadelfia, luego hiciste otro en París, que creo que ganaste, tenías menos de 22 años. Bueno, la verdad no sé cuántos años tienes ahora, porque tenías menos de 21 años. 22, 22. Y no sé cómo, o sea, cómo viene todo esto de apuntarse a los concursos y dónde viene. No sé si imagino que, pues eso, del superior igual, de tu profesor, pues como que incita un poco, ¿no? A eso. Sí. De hecho, empecé a presentarme a concursos en grado profesional. Aquí en Terrassa... Bueno, había un... Hay un concierto. Un concurso en Girona, que es en el norte de Cataluña, y nos presentamos tanto individual como con cuarteto. Sí. Y ahí ya empezamos a preparar concursos, aunque fuera un concurso pequeño, que nos presentábamos gente de la zona, pero ya tenías el hecho de prepararte tu repertorio, de tocarlo delante de un jurado, de recibir también comentarios, que siempre estamos acostumbrados a los comentarios de nuestro profesor, que nos ven con los ojos de que nos escuchan cada semana. Y ya empezamos a tener esa adrenalina de concursos, de escuchar a... De ir también con tus amigos, nos presentábamos unos cuantos, con el cuarteto también, pues a trabajar en equipo para conseguir un objetivo. Y luego, a partir de ahí, pues fue entrar en el superior y buscar concursos, y lanzarse, y preparar repertorio, intentar... Claro, el hecho de preparar concursos, tienes que compaginarlo con el repertorio que estás preparando para... para el curso. Sí, sí. Entonces, pues lo enfocábamos también, según el repertorio que estaba tocando, si valía la pena presentarse, porque entonces sumas más repertorio, o si tenías flexibilidad de repertorio. Y entonces ir como un poco enfocando el curso con audiciones y concursos. Ya. Y... Bueno, también has sido finalista de... Es que tengo aquí todo esto apuntado. Tengo segundo premio en Portugal, en Víctor Santos, creo que era. También... Ah, este sí que lo quiero comentar, porque fue... Es que no me acuerdo el mes exacto, pero vamos, que fue justo cuando casi se abrió la pandemia en Ciudad de Matarón. Sí. ¿Qué cómo fue? Hace un concurso... O sea, porque igual era la primera vez que tocabas... La primera vez que tocabas... Claro, la primera vez que tocabas en la pandemia, ¿no? Y la última. Sí, sí. Además, con mi compañero de cámara, que es Xavier Ricarte, pianista. Sí, verdad. Vimos este concurso y dijimos... Buah, es la excusa perfecta para volvernos a reunir, intentar ensayar. También fue difícil encontrar sitios para ensayar, porque el conservatorio del liceo estaba cerrado. Pero bueno, retomamos el repertorio que habíamos dejado a medias en marzo, cuando nos cerraron, y lo preparamos y fue como muy especial, porque fue... De hecho, fue la última vez que toqué delante de mi familia, porque ahora yo estaba afuera y todos los conciertos que hemos hecho, aunque sean pocos, pues no han estado ahí. Fue como especial que los dos traíamos familia. Sí, sí. Y es como que nos olvidamos un poco de que había un jurado y lo hicimos por nosotros, por la experiencia de volver a subir a un escenario y tocar juntos. Y qué mejor. Y encima acabamos con un premio, o sea que fue súper emocionante, la verdad. Bueno, me alegro, porque eso, encima, eso ganasteis, ¿no? Y has estado tú en la... Lo voy a decir bien, porque en la entrevista de Sira, la compañera de mi se me echó la bronca, porque decía que no es eso, que es en la orquesta, ella estuvo en la de... Y digo, dilo bien. Y lo dije una vez mal, me corrigió Sira y lo seguí diciendo mal. Entonces, en la E-U-I-U-O, ¿tuviste? Sí. Nosotros le llamamos E-U-I-U-O. O sea... Ya, no, pero si es que... Si es que yo, o sea, yo mi mente lo sé, pero es que, es muy... A ver, yo la quiero mucho, Johanna te quiero mucho, pero... Pero eso, que vamos, estuve hablando un poquito y no sé cómo fue tu experiencia. Coincidiste? Es que no sé si coincidiste con ella, la verdad. No, yo, de hecho, a Sira la conozco de Arosa, del último curso. Sí, eso sí que me podía sonar así. Que de hecho, bueno, Sira fue, Sira dijo que, porque luego, o sea, la entrevista no salió, pero luego sí me lo dijo por WhatsApp que te entrevistara a ti. O sea que... Te mando un abrazo desde aquí. Bueno, ¿y cómo fue eso? En la Euyo. La verdad, fue una experiencia alucinante. Lo recuerdo, aún tengo los recuerdos en la cabeza, la cantidad de españoles que fuimos desde aquí fue increíble. El grupo que hicimos, a nivel musical, también un nivel súper bueno. Y yo, de hecho, estaba un poco asustada porque no conocía a nadie, a nadie de los españoles. Y, de hecho, para ir a Luxemburgo, el viaje fue un desastre. Tuve que volar a Bélgica, tuve que quedarme a dormir allí en casa de una amiga y luego coger un bus súper largo. Pero la parte graciosa fue que, yendo al aeropuerto, me encontré a un clarinetista de Barcelona, que es Fernando, y que también iba a la Euyo. Y fue como, encantada, vamos a la Euyo, vamos para allá. Y así nos conocimos y a partir de ahí fuimos conociendo gente. Y cuando llegamos a Luxemburgo, nos hicieron allí las pruebas de atril. No teníamos partituras. Tocamos repetir lo que habíamos preparado. Entonces nos escogieron, nos dijeron alto 1, alto 2, barítono, tenor. Y al día siguiente nos encontramos Petrushka en el atril con más partituras. Y ese día, lo recuerdo como un día intenso fue increíble. Porque, claro, le era vista porque no habíamos tenido las pinturas. No es que no las quisiéramos estudiar, es que no las teníamos. Y a partir de ahí fuimos creando un vínculo con toda la banda súper buena. Cada noche estábamos juntos como si nos hubiéramos conocido desde siempre. Y también trabajar con Jean Cobert fue muy guay, la verdad. Lo recuerdo como una súper experiencia. Además, como que los saxofonistas no estamos acostumbrados a encuentros de orquesta porque no tenemos orquestas. y fue como una semana de conocer gente nueva, repertorio completamente nuevo y un vínculo que, de hecho, seguimos hablando con todos y sobre todo hicimos mucha piña de españoles porque, no sé si es por nuestra actitud, por nuestra personalidad que nos entendemos súper fácil y cada noche estábamos después de cenar juntos. fue muy intenso. Acabamos súper cansados de no dormir, de ensayos muy largos. Eso sí que fue intenso porque montar un programa de una hora y creo que teníamos concierto al cabo del tercer día o al cuarto. Es decir, teníamos que montar las obras muy rápido y empastar también todos juntos porque no nos conocíamos maneras de tocar diferentes. Sí, sí. Pero fue muy bonito, la verdad y yo lo repetiría encantado. Y a ver, yo ahora me voy a meter porque tengo apuntado esto pero no sé dónde lo he encontrado, no te voy a mentir, Tengo apuntado que tocas el clonete. Sí. Es que no te voy a mentir, la preparé el otro día, y lo estuve aquí y estaba repasando y digo, es que no sé dónde lo leí, lo que sea, tú creas que enete. Sí, todo viene porque yo desde, no sé cuántos años hace ya, hace ocho años que formaba parte de la banda de Terrassa de mi ciudad y de hecho todo mi grupo de amigos del Conservatorio de Terrassa también formábamos parte de la banda de Terrassa y a partir de ahí pues me añadí con el saxofón porque es mi instrumento y me iba haciendo mayor y eso, ensayábamos los viernes de 10 a 12 de la noche. Entonces, son horas que no estás muy concentrado o que iba tocando con el saxofón, estaba haciendo el superior y como que no estaba pendiente de cómo estaba soplando, soplaba mal, estaba con mis amigas al lado, hablábamos. No tiraba hacia atrás pero como que deshaces un poco lo que has hecho durante el día. Sí. Y luego mi hermana entró en la banda con la trompeta y yo me estaba planteando si dejarlo porque iba muy guiada con las pruebas también de máster y hablando con mi profesor de saxofón me dijo ¿por qué no pruebas otro instrumento? Y yo le dije vale, perfecto. En mi casa solo tenía la trompeta de mi hermana y yo no sé tocar una trompeta por hacer suena un poco la boquilla pero nada, nada. Y me dijo bueno, el instrumento que más se puede parecer o así un poco a nivel de digitación al menos la octava aguda es el clarinete. Y yo no tengo clarinete pero yo encantada de probarlo. Y me dice yo tengo clarinete ¿quieres tocarlo? Y digo pues adelante total que cogía el clarinete me puse a sacar un poco las notas a aprender y le pregunté al director de la banda que si me podía cambiar de sección porque siempre han habido muchos saxos en la onda de Terrassa que somos conocidos por tener un ejército de saxofones y siempre faltan clarinetes para compensar. Y sí, sí, me cambié de sección y ahí es donde aprendí a tocar el clarinete. Es que vamos, yo no lo toco más. las bandas al fin y al cabo si tienes esa oportunidad está guay porque además en las bandas siempre hace falta clarinetes. No sé cómo se apañan pero siempre hacen falta clarinetes. Nunca hay suficientes. Y además es eso que no la quería dejar porque mi hermana acababa de entrar y me hacía ilusión. Todos mis amigos siguen ahí. Entonces era una manera de seguir en la banda y seguir trabajando. Mi cabeza tenía que funcionar muy rápido para que no se le fueran los dedos porque el clarinete y la octava de arriba sí, genial, es igual que el saxofón. Pero los graves van una quinta, cuarta por debajo. Entonces mi cabeza se le cruzaban los cables. Pero era muy interesante. Aprendí mucho. Sí. Y bueno, también has practicado deporte y de hecho tenis pero a nivel de competición. No sé hasta qué nivel. Hombre, Roland Garros no, pero no sé hasta qué nivel. Pero vamos, que eso... vamos. Empecé tenis a la vez que el saxofón. Fue el mismo año que me metí de cabeza en las dos cosas. Y sí, la verdad es que empecé en un club luego me cambié al tenis de esta raza que es donde estoy ahora y me ha ido genial para compaginarlo con la música porque en el fondo no se parecen mucho a nivel psicológico, a nivel de entreno, de sacrificio, de prepararte para los partidos, es como prepararte para un concierto porque al final es tu cabeza la que está ahí y la que tiene que pensar. y he creado unas amistades alucinantes con mis compañeros de equipo. Es como un grupo de cámara al final. es como un grupo de cámara y cuando vais a competir, pues, bueno, si al final si competís varios te sientes casi como un concurso, ¿no? y la preparación es alucinante. Y por mucho que podamos pensar que el tenis es un deporte individual, al final no me ha gustado tanto meterme en la competición individual que vas tú solo con... Bueno, mucha gente va con su entrenador pero compites en un cuadro y tú compites contra otras personas. Entonces, yo he competido más por equipos que consiste como somos cuatro, cuatro chicas de nuestro equipo y nos enfrentamos contra otro equipo que son cuatro chicas más. Entonces, la que tiene más ranking se enfrenta con la que tiene más ranking de nuestro grupo. Entonces, al final se hace una suma de los partidos ganados. Y es una manera de que tu partido cuenta dentro del grupo. Por mucho que tú estés sola en tu partido, al final el objetivo es grupal. Y luego también hacemos dobles en esas competiciones. Sí, algo parecido a una Davis, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y lo que pasa es que nosotros hemos jugado más que nada ligas y luego algún campeonato de Cataluña. Incluso llegué a jugar el campeonato de España por equipos de... Creo que fue de categoría infantil. Creo que de eso hacía cuatro o cinco años. Pero es súper interesante y ahora de hecho sigo entrenando. He vuelto aquí a España y me han aceptado para poder seguir entrenando con ellas. Además, tienen un nivel increíble. De hecho, todas mis compañeras de equipo están becadas en Estados Unidos. O sea, están estudiando allí con una beca de tenis y... una chica en California, la otra en North Carolina. Bueno, es una pasada, la verdad. Y... Es una manera también de... Para tocar los instrumentos, sobre todo de viento, creo, tenemos que estar en forma a nivel de aire, de poder aguantar un concierto de una hora y... Es muy interesante y creo que todo el mundo debería practicar algo. Vale, ya has dicho que todos deberíamos estar en forma. Entonces, ¿tú qué opinas de esos músicos que fuman y que beben y que lo hacen deporte? Sí, no sé. Porque, a ver... Si les funciona... Sí, es que es decir, porque yo conozco muchos, pero muchos, que fuman y que no tocan ni flojito ni mal ni que no aguanten poco. O sea, es que es como... A mí también me sorprende muchas veces. Sí, no sé. Yo, la verdad es que sí que también veo que mucha gente incluso de viento me sorprende que fumen. No sé si las consecuencias vienen más a la larga al cabo de los años. Sí. A mí, la verdad, no se me pasa por la cabeza ponerme a fumar porque, bueno, al final está repercutiendo a los pulmones que es lo que hace que tú puedas tocar y que tú puedas coger aire y cuanto más aire mejor suena. Muchas veces problemas de sonido vienen por el aire. Ya. Prefiero no tomar el riesgo. Si hay gente que le funciona, no creo que mejore nada. Que repercuta, no tengo las... tampoco las evidencias científicas para argumentarlo, pero a mí, la verdad, no... Yo no lo entiendo, pero si es por placer y la gente lo hace porque le gusta, no sé, haya ellos. y ves que es muy importante que un músico practique deporte porque, bueno, imagino que sí porque al fin y al cabo al practicar deporte exiges un rendimiento al cuerpo que luego lo puedes aplicar a la hora de tocar, ¿no? Sí, además creo que es muy interesante también para oxigenarse. pasamos muchas horas en el aula estudiando y salir, hacer deporte, cansarte, porque muchas veces estamos estudiando y nos cansamos como psicológicamente, pero no físicamente. Y luego, a veces te vas a dormir y tu cabeza sigue dando vueltas. Y dices, ostras, no estoy cansada, pero estoy cansada. Eso sí, cuando te vas a hacer deporte y acabas bien cansado, duermes. Y no sé, de hecho, a todos los, por ejemplo, con los saxofonistas profesionales que he tratado o que he ido a alguna masterclass, todos están bien físicamente, todos hacen deporte. De hecho, es curioso cada vez que hago deporte o que entreno a tenis. Luego, cuando me pongo a estudiar, el saxo, no sé si me suena mejor, quizás porque utilizo más aire, porque vengo de haber hecho deporte, entonces tu cuerpo está acostumbrado a coger más aire y más oxígeno. Curiosamente, pensaba que sería al revés porque estás cansado de hacer deporte, pero generalmente me funciona mejor. Entonces, sigo, sigo haciéndolo. Sí, no, sí. Es que, al fin y al cabo, yo creo que eso, que el deporte y la música, o sea, sobre todo no la música, me refiero a escuchar, sino de interpretar, de tocar, está muy relacionado por eso, porque cuando tocamos tenemos un desgaste físico muy grande, que de hecho, por ejemplo, y ya no te digo, igual un concurso, o sea, no es lo mismo el desgaste que tienes tú en tu casa que el que tienes en la clase, que el que tienes en un concierto, que el que tienes en un concurso. en un concurso, para mí es lo más, porque la concentración, soplar, que al ponerte igual nervioso, pues puedes soplar menos, todo eso, al final y al cabo, yo creo que con el deporte se puede... mejorar. mejorar, sí. Hay que tener también un poco de cuidado porque, claro, yo tengo la suerte que escogí al tenis en ese momento y es un deporte que no requiere contacto, es decir, que si te lesionas es porque o estás haciendo algo mal técnicamente a nivel de golpes, que pues tendinitis aquí o el codo de tenista que a mucha gente le pasa, hay que tener un poco de cuidado, pero las capsulitis y todos esos problemas de que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras manos. Ya, ya. El tenis es un deporte que de momento yo no he tenido ninguna lesión ni nada, pero sí que, por ejemplo, baloncesto, balonmano, voleibol, pues sí que hay que tener un poco más cuidado porque no sé la recuperación de las capsulitis y luego pueden quedar secuelas, pero también hay que saber escoger el deporte, supongo, para no poner en riesgo como un músico. Sí, yo por ejemplo lo que he hecho siempre mucho ha sido natación y ahí contacto vamos con el agua. Exacto. Y te haces daño es porque eres pazoso. O que te chocas al llegar, ¿sabes? Sí. Pero sí, vamos, y poco más. Bueno, hice un poquito de hockey sala, pero nada, fue un par de años en el instituto y poco más y la verdad que ahí sí que había más contacto. Yo he estado ahí como a distancia. Sí, es complicado. Pero bueno, sí, yo creo que hacer deporte siempre es bueno. y ahora le voy a robar una cosa a la entrevista que le hiciste hace, si estamos en diciembre, fue en octubre, porque esto está grabando en diciembre, a Rafa, en Shed Rules, que le dijiste tu momento bonito, el más bonito, o algo así, como lo decía él, cuál era y que me gustó mucho y quiero que lo cuentes cuando fuiste buenosolista con la banda. Sí, de hecho, este concierto fue en el pueblo de mis abuelos y de mi familia porque mi padre es de Andalucía, nació en Almería y curiosamente mis abuelos maternos y paternos son del mismo pueblo que se llama Bacares, que tiene 300 habitantes en Almería y mis abuelos maternos se emigraron aquí a Cataluña y mis padres se conocieron en Barrasa, o sea, fue una coincidencia espectacular. Entonces, la banda esta con la que hice el concierto de solista es la banda donde empezó mi abuelo, entonces ya sobre eso ya me hacía como especial ilusión y de hecho el director es mi tío ahora mismo y bueno, tocamos el concierto de Aranjuez que es una obra, bueno, el solo del segundo movimiento y es una obra muy bonita porque además me recuerda a mi abuelo porque es guitarrista básicamente y justamente fue en verano porque cada verano bajamos al sur a ver a mi familia y cuando hicimos el concierto pues claro, toda mi familia que no somos pocos llegaremos a unos 30 o algo así estaban en el público todo el pueblo también había venido mis amigos de allí del sur que solo vean verano y fue como muy emotivo y mi hermana y mi prima también estaban dentro de la banda que nos añadimos a colaborar y a hacer al final nos añadimos para hacer piña y pasar un rato con ellos en principio yo no tenía que hacer de solista iba a hacerlo un trompeta pero al último momento no pudo presentarse y mi tío me dijo ¿quieres probarlo con el soprano? no teníamos que transportar y digo pues si quieres probamos y yo encantada en lo que puede ayudar yo he hecho una mano y a todos les encantó y les hizo como mucha ilusión también ver que alguien de un pueblo tan chiquitito pues que haya podido pues empezar a dedicarse a la música y que sea como su futuro ¿no? pues fue todo muy emocionante la verdad y me hizo ilusión también tocar para mi familia que generalmente no me pueden escuchar porque como están en el sur pues todos los conciertos que puedo hacer pues los hago por aquí por Cataluña y fue muy bonito sí el concepto más bonito que has dado hasta ahora probablemente ¿no? sí bueno y ahora vamos con el tema que ya hemos dejado que es justo lo que está pasando ahora ¿no? la actualidad ya hemos dicho que hiciste las pruebas justo antes de que se cerrase todo literalmente te lo dijeron de hecho mientras estaba todo cerrado que imagino que ya estarías aquí en España perdón sí y luego ¿cómo pudiste ir hasta allí? hasta Michigan o sea no sé si tuviste que bueno al PCR imagino que casi obligatoria ¿no? pues para ir de hecho no pero todo el proceso fue muy estresante porque los visados claro yo no tenía visado porque era la primera vez que iba a Estados Unidos estuve buscando horas no nos daban horas porque para irte a Estados Unidos necesitas hacer una entrevista en Madrid y no lo cambiaron por mucho que había pandemia no se podía hacer online entonces era imprescindible ir a Madrid en esos momentos estaba todo cerrado no podíamos salir de nuestra ciudad claro claro ¿cómo vas a cambiarlo si no puedo oír entonces ¿cómo lo hago? y de hecho yo tenía como súper asumido de que tendría que empezar online y que bueno que esperara que todo se abriera un poco para poder hacer la entrevista irme y poderme ir y fue como a principios de agosto claro el curso allí empezaba el 26 de agosto y yo era uno de agosto estábamos a uno de agosto y no tenía ni fecha para la entrevista ni visado ni nada entonces fue como bueno pues tendré que empezar online y es lo que hay y pude conseguir hora finalmente a base de refrescar la página de la embajada y buscando a ver cuándo habrían horas porque me daban hora para el 1 de diciembre o el 3 y decía pues si empiezan las clases el 26 de agosto entre la entrevista y el visado casi que empiezo el segundo semestre allí toda la que puse una reclamación también me pusieron problemas fue una odisea y al final me hicieron la entrevista el 13 14 de agosto entonces tuve que ir estaba en Andalucía en coche me acompañó mi padre hasta Madrid con el permiso de que íbamos a la embajada se quedaron en mi pasaporte y al cabo de tres días me aceptaron el visado y entonces me enviaron el pasaporte a casa entonces ya a buscar vuelos buscar piso y como que veía que todo empezaba a se me alinearon las estrellas para poder ir básicamente y entonces fue encontrar piso y en principio al ir hacia allí hacia Michigan tenía que hacer cuarentena en Michigan pero fue llegar y me dijeron que ya no hacía falta entonces yo llegué allí y no sabía si tenía que hacer cuarentena si no tenía que hacerla me puse en contacto con la universidad mira me han dicho unas fuentes me han dicho que sí otras que no ¿qué hago? ¿me quedo en casa o no? y me dijeron no, no ya la han retirado con cuidado controlate la temperatura y a partir de ahí pues ya empecé a hacer vida allí ya ya pero fue fue interesante y ahora bueno ahora estás imaginando por Navidad en casa ¿no? sí y luego volverás para allá ¿no? sí si todo va bien tengo los vuelos el 7 de enero y a ver si si no se cierran fronteras ya si porque las Navidades va a ser va a ser complicado seguro sí y empieza ojo empieza el 26 de agosto para los de España empieza muy pronto ¿eh? empiezan súper pronto además también acaban más pronto de hecho lo plantean de empecé clases el 26 de agosto y acabamos ahora ahora hemos acabado ya y luego empiezan las clases el 18 de enero y acabamos el 30 de abril está como todo condensado no hemos tenido ni un fin de semana ni un vuelo ya aquí hay unos cuantos estos meses sí, sí aquí sí que ha habido aquí han reducido las fiestas para que la gente no se mueva supongo y normalmente tienen una semana en medio de creo en octubre noviembre fall break y en primavera también pero las han quitado y y todo del tirón vale y vale sí allí ahora estás eso bueno ya hemos dicho cómo dar la clase en plan nivel COVID y tal y bueno no sé si quieres comentar también cómo dar la clase normal es que ya no lo he conocido si lo habíamos comentado ¿lo has comentado? no vale no lo he conocido sí, sí Macalester plantea las clases a nivel de técnica estudios y obras entonces cada semana tenemos antes de la clase le tenemos que enviar un documento un pdf conforme todo lo que queremos pasar en clase ya sean escalas bueno de hecho cada semestre tenemos una técnica específica para cada curso tanto de bachelor como de de master y y al final ahora en diciembre hemos tenido un examen técnico entonces a lo largo del semestre pues le vamos pasando la técnica y también pues estudios que hayas preparado durante la semana y obras entonces tú antes de la clase le envías el pdf entonces él tiene la información que te puede pedir en clase a veces no te da tiempo de acabarla o a veces sí pero al menos él tiene como el planning de lo que te has preparado la semana y sobre todo yo he trabajado musicalmente las obras más que técnicamente por ahora porque he estado centrada en concursos en los concursos y ahora he entrado más en la técnica que allí usan más todos los voicings de cinta ahora estoy empezando a entrar en eso en qué concurso que se puede decir sí sí me presenté al MTNA de Michigan que es un común es un concurso nacional y empezaron y se empieza a nivel de estados en el estado de Michigan y de hecho me dieron el segundo premio y la verdad es que muy contenta porque era muchísimo repertorio eran 30 minutos de obras y de hecho solo tuvimos una hora y media para grabarlo y fue muy intenso porque además lo grabamos la última semana de octubre y yo no sabía que me iba a presentar en ese concurso entonces yo fui a llegar a la primera clase de McAllister y empezamos el planning y decidimos apuntarme a este concurso y después de todo el verano de la cuarentena montar media hora de repertorio fue un buen objetivo también para poder acoger el ritmo y porque con todo de la cuarentena estaba como un poco no en mi mejor momento que digamos pero supongo que nos ha pasado a todos y es algo que tenemos que aprender a gestionarlo y me fue muy bien para ponerme a tono y también el hecho de solo tener una hora y media de grabaciones te lo planteas como un concierto porque como mucho tienes dos tomas si no es la primera es a la segunda y es que hora y media no vas a estar robando teto un día no 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 que en parte a veces piensas que está bien porque si no cada vez te vas desgastando más y te vas quemando y a veces no sale mejor por repetirlo más veces pero era hora y media sin parar ¿no? sí 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 una hora y media seguida y luego iba al siguiente al siguiente estudiante y era de hecho grabé al primer movimiento de Larsson Workson el primer movimiento de The Crook y la sonata de flauta sola de Carl Philippe Emanuel Bach en la menor claro eso era de cor soprano luego Larsson Workson Laura era un cambio de estilo al momento y también requería mucha concentración pero la verdad es que quedé muy contenta después de de tanto tiempo sin tener algo con presión que tiene que salir a la primera como un concierto salió bastante bien que quedé contenta de resultado sí y a ver un momentito atrás vamos a ir porque es que se me ha aburrido claro tú has dicho que has bajado que bajaste que no estás en un mejor momento yo creo que todo el mundo le afectó de esa manera que tú acabaste cuarto durante la pandemia entonces ¿cómo fue? no, no sé si podías estudiar ya hemos ya has dicho que estaba cerrado el conservatorio imagino que acabas estudiando en casa y no sé si pues eso yo por ejemplo aquí me pusieron horarios al fin y al cabo en el piso y no sé tú cómo lo llevarías y luego ya recital no harías no y está aplazado no porque yo sé recitales que están aplazados y sé de recitales que no ha habido y sé recitales que ha habido si todo el tema de la cuarentena fue complicado porque además mi madre cogió el coronavirus nada más fue dos semanas de cuarentena y mi madre lo cogió entonces yo también lo pasé entonces estuve tres semanas encerrada en mi habitación y eso fue ya como tocar fondo porque estaba muy cansada me pesaban los brazos a nivel respiratorio si me aceleraban las pulsaciones me faltaba un poco el aire y yo pensaba estoy en forma hacía dos semanas que no sabíamos pero yo estaba entrenando tenis y estábamos jugando campeonatos entonces ahí en ese punto te asustas un poco al final todo salió bien y todo el mundo todos estamos bien y y de hecho antes de que mi madre cogiera el coronavirus mi hermana y yo organizamos conciertos en el balcón de nuestra casa porque vivimos en un bloque de pisos que tiene una forma de L y somos 87 pisos 87 vecinos y y de hecho mis abuelos viven en el mismo bloque pero en un bajo entonces desde nuestra casa podemos ver su patio y ellos nos pueden ver a nosotros y como no nos podíamos ir a ver ni nada pues pensamos ostras pues era algo bonito ¿no? que nos tocar algunas canciones en el balcón y que nos oigan y como además es mi abuelo que es músico entonces me hacía una sensación y entonces cada día después de los aplausos sanitarios que hacíamos pues enchufábamos un altavoz en el balcón y íbamos montando canciones se nos añadieron dos vecinas que tocan la flauta que viven encima nuestro de hecho y fue como muy bonito la unión que hicimos hasta que bueno tuvimos que dejarlo porque cogimos el coronavirus y ya nos quedamos en casa pero a nivel de estudiar en casa mi padre me construyendo me estuvo construyendo una cabina insonorizada esto fue antes de la pandemia la acabó creo que en diciembre del año pasado ostras pues misionario tu padre totalmente y además la construyó él con madera con coppen y la verdad es que eso salvó nuestra cuarentena básicamente aunque aquí en Terrassa no tengo problemas para estudiar mis vecinos allí tocan el piano arriba tocan la flauta están rodeados por músicos curiosamente y nunca nos han puesto problemas pero el hecho de tener una cabina pues pues estudiar a la hora que que te convenga si hay que estar muy pronto a las 8 a las 9 no te puedes poder a tocar estas horas en un piso y y eso la verdad es que nos fue muy lento sí sí sorprendentemente y ¿qué más? a nivel del recital sí claro fue fue duro no hacer el recital sobre todo porque tenía un proyecto muy chulo porque un compañero mío del liceo y amigo mío Jordi Fon es compositor y me compuso un concierto de saxo para saxo y orquesta y la intención era estrenarlo en mi recital de final de grado con compañeros y es para orquesta de cuerda y cuarteto de saxos y la intención era estrenarlo pues en el recital de fin de grado pero no hubo y luego también tenía pensado hacer de su vista con el ensenble de saxos de liceo y fue todo como un jarro de agua fría pero en ese momento también pensé no podemos cambiar esto que voy a hacer el recital en junio pero no voy a poder hacerlo con orquesta para hacerlo para no hacerlo bien prefiero abrazarlo en principio está programado para hacerlo en algún momento de abril mayo a ver cómo está todo y si se puede organizar porque claro me hacía especialmente hacer el recital porque mi amigo me había compuesto que sigue una obra de todo el esfuerzo y horas que él ha estado y que hemos estado trabajando porque hemos estado en contacto hablando sobre cómo hacer frases como si esto funciona o si no funciona pues el vínculo que hemos creado y con esta obra pues me hacía mucha ilusión pero eso sigue en mente y también hay que ser realistas y estamos pasando por un momento que la verdad que es mejor que todos estemos bien sanos sin ningún problema antes que hacer un concierto pues se podrá programar en otro momento y esperemos que sea en breve pero ¿y has dicho que vas a tocar en el recital con una orquesta? Sí la intención era juntar ¿normalmente allí se toca con orquesta o era por la obra? Es decir sí era por la obra porque generalmente la gente se monta sus recitales entonces si tú quieres hacer una obra con orquesta o orquesta reducida pues hablas con mis compañeros a ver si les apetece tocar en tu recital entonces la idea era contactar con algunos amigos míos y les apetecía pues pues al final claro eso ya ni lo oí es decir mis compañeros no lo saben porque ya no empecé a movilizarlo todo porque ya no se iba a hacer el recital pero algunos compañeros míos que ya están haciendo el máster pues por ejemplo Jean Molybeth compuso un concierto para lo compuso él mismo y lo estrenó en su recital entonces contactó con alumnos del liceo diciendo si les podía echar una mano y tocar en su recital y lo estrenaron allí en el liceo recital de final de grado bien bueno está guay eso de poder a ver yo aquí sí que pues aquí bueno en realidad como que es como es como lo que tú dices ¿no? que cada uno el recital es el momento más o sea que vas buscándolo desde primero básicamente y cada uno se monta sus espectáculos en la cabeza y por eso aquí yo también he visto cosas muy chulas y tal o sea que pero vamos lo he tocado con una orquesta así grandecilla reducida no lo he visto bueno lo vi en realidad voy a mentir lo vi cuando hice recital de profesional yo que un chico estaba con el perfil de jazz que había allí en el profesional y se montó unos estándares de jazz y se puso pues eso un contrabajo un piano no sé qué y estuvo bastante guay de verdad y bueno ahora vamos a volver a Michigan has formado un cuarteto y del cuarteto estáis cuatro personas de cuatro países distintos y de tres continentes o sea te pones a mirarlo y dices si ya si ya costaría igual solo con con americanos o lo que sea si ya te cuesta con lo mismo de tu España no te va a costar con si como le que estáis eso está Andrew que creo que toca el barítono que es el estadounidense está Valentín que toca Valentín que toca el tenor tú que tocas el alto y está Iwan que toca el soprano que lo que me asombra del cuarteto o sea comentalo un poco pero que sabes por qué el nombre sombra cuarteto esto la historia es muy interesante estábamos luchando para conseguir un nombre porque no sabíamos cómo hacerlo porque tenemos claro cada uno tiene un idioma diferente y cuando pensábamos un nombre en un idioma el que hablaba ese idioma pensaba uff esto en el mío no suena tan bien como en el tuyo como se diga esto en inglés no sé no nos gusta y fue una audición y de hecho dijimos no nos vamos fuimos a casa de Valentín y de Iwen que vivieron juntos y dijimos no nos vamos hasta que tengamos un nombre porque estábamos haciendo una aplicación para unas becas de la universidad y teníamos que poner un nombre y no teníamos y llevamos un mes ya ensayando y de hecho yo me tuve que ir porque mi compañera de piso me pasó a buscar porque yo allí no tengo coche y me dijo si quieres salían de estudiar y me dijeron te pasamos a recoger y nos vamos para casa y yo vale ningún problema y les dije confío en vosotros plenamente escoger un nombre y luego me envíen el nombre y era sombre y digo guau es en castellano claro es que yo fue lo que dije joder pero esto es español no sé igual sí sí y luego dije ostras pues me gusta y de hecho yo pensando cuando estábamos hablando siempre intentaba que no nos fuésemos para el español porque es como no sé por qué pero todos los nombres que suenan en nuestro idioma no te acaban de gustar son raros pero ya me he acostumbrado y la verdad es que me gusta mucho y estaba bueno estábamos bajando y de esas opciones allí y al final se le cantaron por sombra y yo encantado pero así surgió sí al final lo que dices tú justo lo acabas de decir y me ha venido a la cabeza un montón de nombres de cuartetos y ninguno que son de España ninguno tiene un nombre español o sea si es en español generalmente es gente de otros países que ha cogido una palabra puede ser puede ser sí sí y y cómo es porque es lo que ya te decía antes entre español les cuesta a veces explicarse sobre lo que la intención no me quiero imaginar pues con un ruso y tal y con un americano con un chiste sí la verdad ha sido muy intenso además es un cuarteto que funciona hemos montado las obras súper rápido yo estaba acostumbrada en el liceo que había sido como también quizá la mayor del grupo porque por cosas de los años a veces va así de hecho yo en el liceo fui la única de mi promoción de saxo he sido generalmente todos los cursos hay dos o tres saxofonistas y yo estaba sola en mi curso entonces al llegar a michigan y juntarme con aywen con valentini y andrew todos tienen un nivel increíble claro valentini y aywen vienen del conservatorio de parís parís estoy estudiando con del anglo y andrew estudió en hard school que y todos tienen un nivel increíble y los ensayos han sido muy intensos ensayamos cada día dos horas y como que hemos avanzado muy rápido las ideas musicales y eso pues es algo que estamos trabajando en que todo el mundo pueda decir su opinión porque como venimos de escuelas tan diferentes escuelas francesas yo que vengo de Barcelona que mi profesor estudió en Estados Unidos pero también en Francia entonces tengo la sensación que soy como un mix de las dos y luego andrew que es americano 100% entonces la manera de tocar de frasear es muy diferente y supongo que estamos intentando llegar a un consenso común del fraseo y de cómo interpretar y concebir la música y estamos trabajándolo y vamos a hacer imagino que vosotros os comunicaréis entre vosotros en inglés en inglés sí 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 es que ¿alguno sabe español por curiosidad? no pero hay dos chicos del aula de saxofón que sí que sí que saben español porque tú eres la única del aula que es española sí sí de hecho creo que es uno de los primeros años que ha habido alguien internacional en la universidad de Michigan y hemos venido tres bueno hay Gwen y Valentín que venían del de Conservatorio de París y yo de aquí de España y todos los demás son americanos sí todos los demás son americanos joder curioso no sé pensaba que había que había más más diversidad internacionales sí 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 creo que en Estados Unidos generalmente todos son estadounidenses ahora que lo pienso porque el otro día hablando con con otros saxofonistas del liceo hablábamos de de diversas aulas de Europa y casi el 90% de las aulas de Europa es gente que no es de ese país es decir el aula de Colonia de Amsterdam son 90% extranjeros y quizá 10% del país pero ahí en Estados Unidos casi todos son americanos supongo que también el país es tan grande y hay tantas escuelas de saxo que no se plantean venir a Europa aunque por los precios quizás podrían planteárselo pero se quedan por allí vale y acabas de participar en el bueno acabas no sé hace unas semanas ya en International Science of One Academy que no sé si puedes explicar un poquito pues qué es y cómo ha sido participar en eso y en que algo existió lo que estás haciendo es un proyecto que han creado John y Liddy Wittingham y consiste en una academia que cada mes tienen artistas invitados como profesores y creo que el objetivo básicamente es porque en Estados Unidos la educación musical es muy diferente a la europea es decir no tienen conservatorios a nivel de elemental y profesional representa que la enseñanza reglamentaria empieza en el bachelor entonces todos los los estudiantes jóvenes aprenden en las bandas de las escuelas entonces no tienen generalmente no tienen clases teóricas ni historia ni coro como aquí podemos tener en España o en Europa sí sí y creo el propósito de esta academia es que estos estudiantes que quizás están en bandas de su escuela no tienen profesor de saxo semanalmente quizás es el director de la banda que sabe tocar los instrumentos pero no es muy específico quizás no tienen clases individuales semanalmente entonces han creado este proyecto conforme artistas invitados hacen masterclass también hacen presentaciones y hacen también diferentes proyectos y de hecho pude participar en esta academia que el mes pasado porque Timothy McAllister fue el artista invitado de ese mes y el artista invitado escoge a un alumno a un graduado que digamos que ya tiene el bachelors de su estudio para que aparezca en la academia y tenga la experiencia pues de hacer una masterclass una presentación y darse a conocer entonces él me seleccionó y me hicieron una entrevista estuvimos con Jeffrey Long que es otro saxofonista de Estados Unidos bueno es original de Canadá pero estudiado en Estados Unidos y y fue la manera de poder participar en esta en esta academia y curiosamente ahora pues me han escogido como como becaria como internship le llaman en inglés y les estoy como echando una mano también este mes he estado traduciendo a Irene Fernández que fue artista invitada del superior de Sevilla y y estuve allí pues traduciendo del español al inglés y viceversa y estoy como trabajando con ellos y es súper interesante también ver la perspectiva americana del proceso del aprendizaje musical es muy diferente a lo que podemos tener aquí en España que desde que tenemos 8 o 9 años tenemos nuestro profesor semanalmente con clases teóricas banda cámara es otro mundo y hablando de que te seleccionaron te han seleccionado para tocar un concierto en el congreso europeo en 2022 en el tercero que todavía quedan dices tú dos años ¿por qué? por el coronavirus imagino me enteré que estaban programando el concierto de de todas las obras de Christian Laubo luego perdón y entonces yo había tocado mi bob hace dos años de hecho tuve la oportunidad de ir a Burdeos y trabajar con él allí en su estudio y con Richard Ducros también estuve estuve allí un fin de semana también conocí a Londex fue un fin de semana intenso fue intenso seguro Olga sí de hecho estuve en su casa y fue fue increíble el despacho al final y entonces pues envié la grabación de vivo que hice y me seleccionaron entonces tenía que haber sido este verano pero el coronavirus llegó y se ha pospuesto así que a ver si si se puede realizar en 2022 y en principio pues pues tocaré esa obra si todo va bien bien y ahora ya aparte de eso tienes algún otro proyecto futuro no sé o algún concurso o algo así que vayas a estar preparando y que se pueda decir estoy preparando un concurso destinado a mujeres allí de Estados Unidos se tenía que haber celebrado en diciembre pero también lo han pospuesto por el coronavirus así que cuando llegue a Michigan supongo que grabaré pues en febrero o marzo las obras que piden luego también en marzo tengo que ir a Suiza si todo va bien con Sira que también entrevistaste como premio de la Rosa Saxophone Academy vamos a ir una semana a Suiza y realizaremos conciertos con un cuarteto de cuerda con acordeón y somos cuatro saxofonistas también un cuarteto de saxos y tocaremos de hecho las variaciones de Goldberg sí y ese es un proyecto que también está ahí que espero que el coronavirus nos deje y ¿qué más? me dieron una beca aquí en Michigan hace dos semanas o cosas así porque presenté un proyecto para encargar una obra a David Sayeras al compositor David Sayeras para para mezclar como la cultura americana y española que es lo que estoy viviendo ahora y le voy a encargar una obra para poderla estrenar en Suiza en el festival de Suiza y de momento estoy trabajando en estas cosas y a ver a ver qué surge y y a ver si se puede realizar y la pandemia pues mejora un poco y las audiciones allí las hacéis eh o sea ¿se hace de alguna manera en directo o no? es que por preguntar de hecho yo tuve como un jury un examen que se hace en primero el primer semestre de máster y fue una semana antes de venirme y pudo ser presencial eh de tribunal tuve a a McAllister y a los dos profesores de clarinete y generalmente se hace por secciones eh de viento madera y mentales y en principio todo sigue presencial y es lo sí no pero digo todos tuvimos que dice si se retransmite de alguna manera o no ah las audiciones ah las de cámara sí los conciertos que hemos hecho de cámara que hacen como organizan diferentes conciertos a lo largo del semestre y todos los grupos de cámara tienen que participar en uno los los retransmiten por la el cuarteto de saxos sí por el streaming de de la universidad de los auditorios que tienen y luego además también realizamos las grabaciones que acabamos de sacar hace poco para idaggio que es una una plataforma online donde el barítono Thomas Hampson es el que ha organizado esta esta página web pues hicimos todas las grabaciones de todos los los cuartetos de Michione para poderla sacar en esta página web y ese fue como el proyecto que hemos tenido de música de cámara este semestre y bueno si alguien alguna vez tiene insomnio y están dando un concierto pues que les vaya porque con la diferencia horaria sí es un poco difícil de hecho fue fue gracioso porque nos nos juntamos todos para ver el estreno de pues del concierto con todos los vídeos juntos como si fuera un concierto real pero claro aquí en España pues era la una de la mañana bueno tampoco es la tarde todavía ahí se puede trasnochar es que no podría haber sido peor porque claro una hora una hora y media sí sí fue fue entretenido de hecho también he tenido les he preguntado si si podíamos cambiar un poco la hora de la clase colectiva de saxofón porque son los lunes era de 10 y media de la noche hasta las 12 y media de la noche y yo suerte que no he tenido que tocar porque hemos estado pues haciendo proyectos virtuales también que hemos tenido que grabar con la parte de piano pregrabada entonces nos grabamos pues hacer la mezcla como hacer los balances como hacer reverberación como ecualizar así que también un poco el proyecto también este año para aprender a hacerlo nos tenemos que actualizar con esto la pandemia ha sido un proceso de aprendizaje que hemos hecho con el aula y también dándonos consejos y por suerte pues no he tenido que tocar en estas clases porque de 10 y media a 12 y media de la noche quizá los vecinos sí que me ponen problemas y bueno imagino que el cuarteto poco a poco irá yendo adelante y si dices tú que salen las cosas bien pues seguro que sale todo bien y del dúo lo mismo que tocaste imagino sería el concurso este y no sé si tenéis pensado alguna cosa más o pues de hecho como parte del premio del concurso tenemos que programar un concierto en este bueno en mayo o abril cuando vuelva a Estados Unidos un concierto de una hora y ese es el proyecto en que nos tenemos que meter ahora decidir el repertorio y ver cómo lo enfocamos y también tenemos que dar una masterclass con un miembro del jurado y estamos un poco también a la espera queríamos buscar conciertos pero está muy complicado ahora como las salas de conciertos ponen problemas aquí ahora se cierra ahora se abre entonces estamos un poco a la espera de cómo mejora todo esto y ver si podemos montar este concierto para mayo vale y ya vamos a ir acabando y te voy a hacer también cinco preguntas que voy a hacer a todo el mundo y así sirve para ver comparar los puntos de vista y las opiniones de cada uno la primera es un poco así reflexiva y es que te gustaría aportar al mundo a la música a ti buena pregunta aunque fue eso es una cosa con un detalle aunque fuese algo imposible aunque tú incluso dijeras que es muy improbable que ocurriese aunque fuese dentro de diez años improbable eso pues creo que creo que me gustaría incorporar el saxofón más dentro del mundo de la música clásica creo que muchas veces cuando tú preguntas a alguien sobre el saxofón nadie se plantea la vertiente clásica todo el mundo lo primero que les llega a la mente es la vertiente del jazz entonces pues de alguna manera con proyectos con pues intentar como visibilizar más el saxofón clásico y y que tengamos una oportunidad dentro de del mundo de la música clásica en salas de conciertos ya sea solo con dando clases o haciendo algunos conciertos pero quizás como abrir un poco el camino a a que nos acepten un poco más quizás sí 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 que no lo vean que yo no sé en un momento de mi vida ahora mismo no me acuerdo aquí le escuché decir que los saxofones somos los pachasos de de la banda de la orquesta me refiero somos como los payasos ¿no? y cambiar eso un poquito sí sí vale la siguiente pregunta es ¿cuánto le dedicas a saxofón al día? más o menos de media ahora que estoy en mi casa ha cambiado un poco pero generalmente le intento dedicar cuatro horas al día de estudio personal independientemente de de cuarteto y de cámara sí es decir supongo que si son dos horas de cuarteto pues suman seis pero sobre todo me intento centrar en que sean productivas y si un día he hecho tres y ya veo que lo que estoy haciendo no da frutos pues a descansar y hacer o hacer otro trabajo ya sea analizar partituras escuchar versiones también no hace falta que las cuatro horas sean tocando también se puede hacer faena analizando escuchando y compaginar un poco las las diferentes maneras pero es eso intento hacer cuatro horas al día sí al final y al cabo se puede estudiar de muchas maneras no solo tocando una y otra vez y bueno ahora el setup que tienes que tienes de saxofón de boquilla abrazadera de saxofón toco con yamaha con un custom 875 x la boquilla estoy con una dadadio 155 estoy con cañas dadadio también del 3 reserve y con una abrazadera ishimori de plata que más el soprano también tengo un yamaha custom el mismo 875 x con el sol actualmente estoy con una boquilla concept que me ha prestado macalister aunque antes tocaba con ese 90 170 y estoy con cañas estoy debatiendo mente 3 y medio v12 cañas bandoren clásica del 4 y con una abrazadera bg l11 creo que se llama el tenor no tengo tenor propio pero tengo una t20 cuando tengo que usar y no tampoco tengo boquilla elevadito así que estoy pendiente de comprarme una y ver siempre he sido alguien que toca me han tocado instrumentos agudos y si he tenido que tocar graves me han dejado boquilla aunque ahora eso va a cambiar entonces aún no tengo una boquilla específica para para baritono pero pero es mi intención y igual esta pregunta es un poco no sé comprometida pero lo de yamaha porque porque normalmente a fin y al cabo no sé a mí por ejemplo como que todo el mundo era sermer ¿no? siempre y yamaha sí que siempre están los los custom y tal que no suenan mal me refiero son sasofones igual pero no sé por qué pues mi profesor de hecho alberjulia es en dorset de yamaha entonces yo cuando cuando entré en tarrasa cuando era pequeña en elemental de hecho mi profesor narcis fue alumno de albert entonces ahora los dos están dando clases en tarrasa y pues nos proponían comprar un yamaha el 275 para empezar y ya entré en la dinámica de yamaha luego me pasé al custom y aquí en barcelona pues al final yo estoy tocando tocaba con lo que tocaba mi profesor entonces me gustaba me gusta su sonido entonces no me planteaba tampoco comprarme un selmer porque no no tenía nadie cercano que tocara con selmer ya y de hecho ahora que estoy en michigan macalister toca con selmer tiene diferentes saxofones y de momento estoy contenta con yamaha en el momento si me dice oye si quieres plantearte cambiarte selmer pues me lo plantearé estoy abierta a todas al final creo que todos los saxos funcionan cada uno toca con un saxofón y todo el mundo puede tocar y suena muy bien entonces supongo que toco con yamaha porque mi profesor empezó con yamaha y estoy cómoda si al fin y al cabo no es como dicen no es el arco es el arquero exacto ayuda si hombre claro obviamente y luego ya muchas veces si que va gustos yo diría casi subjetivos y personales si de como tú sientes el instrumento también cuando cuando llevas desde pequeño con una misma marca creo que es más fácil continuar porque te has acostumbrado también lo que yo veo si me cambiara selmer es muy difícil también temas de afinación es muy diferente es otro mundo pero que no es imposible está desafinado el selmer está desafinado todos están desafinados nosotros estamos desafinados es que a mi me hace mucha gracia porque justo el ganador de Kenta Saito el ganador de la Dolce X el último tocaba con un yamaha custom y le daban el selmer como premio ostras no lo sabía pues sí pues sí sale él y sale con su yamaha que acaba de ganar y le dan un selmer a decidir ahora vale y ahora la penúltima pregunta que es ¿a quién te gustaría que entrevistara? a ti por ejemplo te dijo Sira ¿a ti quién te gustaría que entrevistara yo? pues alguien a ver por ejemplo creo que Xavir Larsson es alguien que está empezando una fuerte carrera ahora y que sería muy interesante y ha estudiado en Colonia también quizás Josep Mas también está estudiando en Zurich con Lars Lekusch y también está acabado del máster de saxofón y ya está con el máster de pedagogía y ¿qué más? por ejemplo quizá por ejemplo Iris del Rea Cuarte también sí, la conozco la conozco pues de hecho la conocí en la Euyo o en la WeWoo o como como la llamemos y también puede ser muy interesante escuchar su perspectiva desde una carrera de cuarteto o los Keviart el cuarteto Keviart también Vera Vera Robert Marshall también puede ser muy interesante sí, sí es que al final este punto cuando lo hago ahora al principio hay muchas opciones a ver luego cuando vayas avanzando claro, claro y la última es que tú me hagas una pregunta ¿qué crees que ¿qué te gustaría aportar al mundo del saxofón? es una pregunta muy interesante la verdad ¿cuál es tu idea? a ver pues yo creo que creo que sí yo creo que sinceramente lo que habría que hacer es acercar la música a todo el mundo o sea y no desde un pinto o sea a ver es que no quiero crear haters ni nada pero me refiero tampoco hay que ser Jane Rhodes me refiero ¿sabes? esa parte de que está acercando está muy bien y también pero para Lisa ya está un poco machacado y el paralizo ya está machacado entonces hay más repertorio ¿sabes? encima si nos ponemos con piano es acercarlo de una manera que todo el mundo se pueda sentir hasta identificado ¿no? porque al final al cabo bueno yo veía por ejemplo el programa que se hacía en la 2 de Disis Opera y me encantaba porque era un poco es un poco eso ¿no? acercar algo que está muy lejos que se ve como algo muy elitista a la gente normal que es decir creo que te está contando la historia de lo que ves tú en la tele ahora mismo básicamente y te lo está contando accesible sí en todo el público claro y que la gente al fin y al cabo crea esa curiosidad por no aprender pero sí no sé como curiosidad de la música clásica claro y sí no sé algo así sería la verdad es que está súper bien y ahora estamos viendo un punto donde bueno las horas de conciertos bueno ahora no están llenas pero antes estaban llenas de gente mayor y de estudiantes de música ya están vacías no hay estudiantes de música ni gente mayor pero sí las nuevas generaciones tenemos el poder o están nuestras manos también de cambiar un poco eso sí es que además voy a darme un pelín pero es que a mí lo que me toca empujar las narices a veces es cuando se dice que la música es elitista porque no es del todo así obviamente si tú quieres ver la Filarmónica de Viena no te va a costar dos euros pero si tú quieres ver un concierto de una orquesta te vas ese día a la Unión Nacional justo antes y casi te dan la entrada regalada muchas veces obviamente lo que he dicho depende y no es la misma una hora que otras ni en unos sitios que otros pero siempre vas a tener oportunidades de ver incluso gratis a gente muy buena por ejemplo aquí en Badajoz hay un montón de recitales y un montón gratis o sea he visto a cuartetos de cuerda alucinantes al quinteto a Zara y eso y gratis una hora de concierto gratis de esos o sea que es que aprendes viéndoles y solo aprendes y solo viéndoles aprendes entonces no sé es como hace carlo y al final al cabo claro y hay que facilitarlo yo creo sobre todo hay que facilitarlo bueno pues nada ha sido hemos retrasado la entrevista pero nos hemos tirado hablando un buen rato sí, sí el mes está toda la tarde pero encantada sí, sí prácticamente entre unas cosas y otras nos hemos tirado todas las tardes para que lo sepas así que nos prometedas pasar muy bien sí, muchas gracias y es es una iniciativa muy chula la verdad y creo que puede ser bueno conocer a diferentes saxofonistas ya sean españoles o extranjeros y dar un poco de visibilidad y conocernos no sé sí, para extranjeros me estoy poniendo para extranjeros o sea, no importa entrevistar a nadie que sea de fuera voy a necesitar ayuda ya ha palabrado más o menos está la ayuda genial entonces bueno pues eso muchas gracias de verdad a ti encantada gracias a ti